Sin resultado, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aseguró Eduardo Sánchez Anaña, presidente de la UNAI, quien dijo que a casi un año de administración gubernamental, las áreas encargadas del desarrollo del Estado, principalmente en el sur, no han dado los resultados que los quintanarruenses requieren, por lo que se requiere un cambio radical y una evaluación fidedigna de los resultados del gabinete gubernamental. Cuando hay proyectos de coalición, se ha demostrado que en Sinaloa, cuando se dio un cambio, toda la gente pensaba que iba a haber resultado. Todos los proyectos de alianzas en su primer año no dan resultados. ¿Y por qué no dan resultados? Porque son compromisos políticos que se dan y no son las personas idóneas adecuadas. El presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros enfatizó que los gobiernos en coalición se ha comprobado que no suelen dar los resultados que los ciudadanos demandan, debido a que muchos de los que encabezan el aparato gubernamental no tienen la capacidad ni el tacto político para estar al frente de las secretarías, pues fueron nombrados por compromisos políticos, lo cual hace necesario que a casi un año de administración se tenga una reestructuración del gabinete de gobierno. Este año, Carlos, tiene que evaluar el trabajo de muchas áreas. Y quiero decirles que el área de desarrollo económico no está haciendo su tarea. El área de desarrollo urbano, igual. El área de salud, en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque son las que están más ligadas a los proyectos de desarrollo del Estado. Puntualizó que durante el 2017 se tiene que dar un cambio sustancial en la administración del gobierno y en la forma de ser política porque hasta el momento no se están dando los resultados que todos los ciudadanos que votaron en busca de mejorar sus condicionantes de vida. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.